Bueno, nosotros particularmente siempre nos ha ido muy bien, la gente aprovecha estos eventos para buscar precios y bueno, como todos nosotros siempre nos gusta salir a buscar precios. Sí, nos hemos preparado ya con varios días de anticipación y bueno, con toda esta problemática que hay de conseguir la mercadería, de los precios, hemos tratado de buscarle la vuelta. Y por ejemplo, ¿con qué se puede encontrar el cliente que se acerque a Ocar en estos días? En estos días el cliente se va a encontrar con descuentos bastante importantes, de un 10, de un 20 y hasta un 30% en distintos artículos. En general, todo lo que está en el local tiene descuento. Bien. ¿Se encuentran en? ¿En qué lugar? Nosotros estamos en Córdoba, esquina de San Lorenzo. ¿Quiénes compran más? ¿Hombres o mujeres? No, hola, las mujeres, las mujeres. Sin duda. Realmente las mujeres son nuestras preferidas, nuestras clientas preferidas. ¿Somos las mimadas? Sí. Son las mimadas. Son las imágenes. Son las imágenes. Gracias por ver el video.